No te estaba tomando un recredito, nada más. Bueno, pero ahora sonó la campanita y el niñito me va a dar su manzanita para darle un mordiquito. Mi guaguita, yo creo que debería vestirse porque va a llegar a estar al trabajo. No, no, ya tengo una idea, ¿por qué nos vamos a la pieza y nos despedimos? No, mamita, usted con esa exuberancia y todo ese estado físico me tiene en la boca. Estuvimos besándonos 24 horas. Pero es culpa tuya, porque deja muy bien, ¿no? Es mi culpa ya, vamos de nuevo, vamos de nuevo. No, 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 no. Sin tiempo, sin tiempo, se alcanzamos. Vamos, vamos, vamos. Para decirlo, mejor no. Pero sí, cortita, rapidita. Sí. No, cortita. Sí, rapidita. ¿Aló? Sí. ¿Eh? ¿Qué? Ah, perfecto, sí, yo le digo. Sí, gracias. Te pasan a buscar diez minutos. Ay, pues salvo la campana, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no he quedado. Me falta, me falta. Me falta mucho. ¡Rico! No, me falta. Me falta. Sí, más allá. Sí, muyco Taking fiber, Tony. Gracias.